¡Abre sus espaldas, niños y niñas! ¡Animación, mirada! ¡Muy bien! Otros años hacen en el colegio un pasacalles, lo organiza Lampa, y este año, por el tema del COVID, han hecho una pequeña cosilla de carnaval en el colegio, y desde el ayuntamiento hemos decidido hacer algún acto para los niños en el pabellón. Como el pabellón es grande, pues entonces hay más sitio, con todas las medidas de seguridad, y entonces hemos traído una animación infantil, que van a hacer cuentos, bailes, magia, un poquito de todo. Bueno, pues hoy en Chiprana, Tirachinas Teatro está haciendo un espectáculo que se llama Pirateando, que lo tenemos en dos formatos, como animación teatral, bueno pues con juegos y tal, pero en este caso es un espectáculo para mantener un poco las distancias de seguridad, por supuesto, y que los niños también se lo pasen bien, y con algún juego que meteremos, pero a distancia, y bueno, que se lo van a pasar muy bien. Tengo muchísima ilusión, en este caso voy a colaborar, y de alguna manera, pues es que tengo mucha ilusión de poder ver a los niños, y que lo disfruten muchísimo. Poco a poco se va animando la cosa, la verdad que sí, entonces bueno, pues también estamos muy contentos de que nos hayan llamado aquí en Chiprana, para que todos los demás pueblos se animen con nosotros, tenemos muchos espectáculos, tanto infantiles como de adultos, y también para todos los públicos, familiares, entonces bueno, estamos muy contentos de estar aquí, creo que bueno, los niños se lo van a pasar súper bien, porque los piratas les encantan. Tenéis que tomar nota, porque después de escuchar el manual pirata, ya sabréis preparar una fiesta pirata, que os parece.